Ahora. También se habían mencionado otras razones de salud, pero en términos concretos, este juicio oral que comenzaba, se supone, este lunes, se toma la determinación de que se posponga hasta el día 2 de marzo del 2020 a las 9 de la mañana. Ahí recién comenzaría este juicio oral por el caso Catrini.